Mira, chispa, me cago en la chispa, con esa nota está en peligro, la tiro, mira, está en peligro, si, mira, ahí está la llama, mira, 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 ahi está en la calle, El fuego está avanzando muy rápido, no va a poder poner el punto en pie. El fuego está avanzando muy rápido, no va a poder poner el punto en pie. El fuego está avanzando muy rápido, no va a poder poner el punto en pie. El fuego está avanzando muy rápido.